La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Pastorado de la Cisterna, junto a usted en BuenasNuevas.tv, un canal de bendición para su vida. Bien mis hermanos, Dios nos bendiga. Estamos con nuestro hermano Eduardo Pereira, miembro de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Pastorado de la Cisterna, que él se congrega acá en el Templo Central. Hermano Eduardo, ¿qué significa para usted estos servicios generales que hace la Iglesia? Primero, voy a decir que para conocer a todos los hermanos que a veces uno no tiene contacto a diario o semanalmente. Segundo, bueno, yo creo que la espiritualidad que vamos a tener hoy día acá, una vez que se cante, se alaba al Señor, va a ser mucho más fuerte que la que hay cuando el grupo es más pequeño. Y obviamente también, digamos, el Señor de alguna manera nos reúne con algún propósito. Y si el propósito es para que nosotros, digamos, tengamos que sea una vez, cada cierto tiempo, una reunión toda en conjunto, me parece mucho mejor. Y alabar al Señor y bendecir al Señor es lo que todos queremos y a eso venimos. Así que esa bendición yo creo que ha sido de ser mucho más potente. Amén. Y la verdad que usted tiene mucha razón porque hay mucha hermandad que no se conoce. Y bueno, de esta forma se va conociendo la hermandad, se va compartiendo y lo importante es que también se comparten distintas experiencias. Por supuesto, siempre las vivencias, cristianamente hablando, son importantes, uno saca de ellas, digamos, la parte que a uno le hace bien. Porque no hay que tomar las cosas negativas ni las cosas malas. Y eso se trata. Siempre las vivencias en el cristianismo, digamos, en el evangelio, son muy lindas, hay, digamos, vivencias preciosas. Y bueno, y ahí uno va conociendo como el Señor hace en cada uno de nosotros. Así es, así es. Y la verdad, hermano, para usted es una bendición, como para todos nosotros, estar en los medios de gracia. Por supuesto. Yo llegué al evangelio a lo de alrededor de 12 años y hoy día tengo 66 y de los cuales últimos 10, 12 años he estado en la iglesia. A lo mejor no tan continuamente, pero sí soy un hermano del día domingo por un tema laboral. Pero yo aquí es cuando me encuentro espiritualmente con todas las cosas que el Señor para mí ha hecho bien. Lo que ha hecho mi familia, mi padre, mi madre. Y eso. O sea, las cosas del Señor siempre han estado presentes en mi familia. Y en mí personalmente, porque yo soy uno de los pocos que en la familia aún permanece en las cosas del Señor. Pero uno tiene una labor. Como parte de una familia que éramos 10 hermanos, bueno, yo creo que hay otros por ahí que están participando. Y si no han sido ellos, son mis sobrinos. Entonces, algo, digamos, nos dejó mi papá que es una herencia que es el cristianismo. Y en eso estamos. Pero yo por lo menos sigo participando y quiero seguir estando acá. Y estoy en esta iglesia porque aquí nacimos nosotros como familia. Y también, digamos, por mi pastor Oraldo, que de alguna manera lo conozco cuando era un niño. Y lo hice un poco mayor que él. Y verlo a él hoy día a esta altura cristianamente para mí es un orgullo saber que él, digamos, siguió en los caminos del Señor. Y está a cargo de una congregación grande que dejó a su padre encaminada. Entonces, todo un valor, digamos, yo le doy agregado a todas las cosas de mi participación acá en la iglesia. Por eso estoy aquí, por eso estoy acá participando. Y han de saber ustedes que muchas de estas bancas que están acá fueron hechas por mi padre. O el sillón que está adelante también hechas por mi padre. Entonces, cristianamente, yo me siento muy identificado con esta iglesia. O sea, usted es de casa. Así es, así es. Bien, Manuel Oraldo. Dios le bendiga, gracias por su palabra. Y, bueno, que se cumpla el propósito y el anhelo de su corazón de estar con todas sus familias. Así es. Un día alabando y bendiciendo a nuestro Dios. Espero que no sea muy lejano el tiempo porque el tiempo pasa rápido. Pasa rápido, exacto. Y el Señor, a cada uno, nos tiene, digamos, un tiempo. Y si no, el tiempo de ellos, aún bueno, yo tengo que seguir orando más para que se llegue más rápido. Amén. Amén. Y le agradezco su entrevista. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Mis hermanos, nuevamente Dios nos bendiga. Estamos con nuestro hermano Miguel Guzmán, jefe de la juventud del Templo de San Ramón. Mi hermano Miguel, ¿qué significa para usted que en nuestra iglesia se hagan estos servicios generales? Yo le doy una tremenda bendición porque nos ayuda a conocer los malos, hermano. Que yo me recuerdo años atrás, era poco común hacer estos reuniones generales. Entonces, esto ha creado más amistad. Fuera de ser hermano, también ha creado una amistad entre los voluntarios, la juventud, que ha sido de gran bendición. Para todos. Para todos. Yo creo que es de gran bendición y de gran beneficio para la iglesia. Amén. ¿Qué experiencia usted ha sacado de estos servicios? Bueno, para mí, lo que más me llena a mí es salir a predicar el Evangelio. Amén. Es una de las cosas que más me atrae a mí y me satisface es predicar el Evangelio. Y llegar aquí y escuchar la palabra de Dios, que es hermoso, hermano. Es hermoso. Se siente la presencia de Dios, se siente que Dios está agradado con lo que hacemos. Así que yo lo considero una hermosa. Para mí ha sido de gran bendición. Y también es diferente predicar un grupo pequeño a un gran número de hermanos en la calle. Amén. De hecho, hoy día andamos un numeroso grupo y andamos solamente tres locales y andamos una linda grupo de hermanos. Me imagino como sería el otro local que venía el sauce, el agua de chile y Coahuila. Pero nosotros andamos un lindo y hermoso número predicando el Evangelio. Hermano Miguel, el trabajo de la juventud de San Ramón, ¿cómo ha sido? ¿en qué pie está? Bueno, no ha sido fácil. No ha sido fácil traer juventud. Llegan. Cuesta mantenerlo. Pero es que hoy día está difícil. Está difícil para la juventud y día servirle a Dios. Pero hemos estado tratando de mantenerlo, cuidarlo. Los poquitos que hay, tratar de cuidarlo. Amén. O sea, es una gran labor. Sí, estamos tratando con la ayuda del Señor hacer algo para mantenerlo. Ya pues, hermano Miguel, muchas gracias por su palabra y Dios le bendiga. Amén. Y a la vez le anunciamos, le decimos que tiene que prepararse para participar el domingo 7, 8, parece. ¿Lomingo 8, en el aniversario de la iglesia de Lagos de Chile? Sí, estamos invitados a una gira. Amén. A una gira ahí con la ayuda del Señor. Estamos preparados. Ya pues. Estamos preparando. Ya pues, Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermano Miguel. Muchas bendiciones. Gracias, mis hermanos. Grande bendición a todos. Amén.